Jajajaja Llego aquí la atención De mi pueblo de la amplia Cambia su suerte hoy Mis nobles súbditos La princesa Hasril Elegir al príncipe, al ídolo, su esposo y nuestro siguiente, sultán Que suplir campanas, ay, garros, golpear el tambor, que se oiga la voz El príncipe aquí, su gloria es nuestra al fin Salir, gritar, bendir, sultán, la boda de alígas mil Hasta aquí, príncipe a mí, a mí te hablaba Dijo fiel, quiera ser él, claro que sí Porque murió tu riñón, castigó el corazón Se había atacado con todo, pues fuera a mí